Nos encontramos en la hacienda, en Formentera de Segura, en Alicante. Nuestra empresa se dedica al cultivo de hortícolas, brócoli, calabazas, boniato, romanesco, ñoras. Nuestra familia cultiva y vive en esta zona desde hace más de 100 años. Somos la cuarta generación de agricultores. Nuestra empresa tiene una larga trayectoria de reconocimientos públicos, como el Premio al Mejor Agricultor de la provincia o el Premio Nacional Medio Ambiente, pero Sostenibles por Naturaleza es un premio que nos hace especial ilusión porque viene a reconocer la labor de protección del medio ambiente y de fomento de las buenas prácticas agrarias y de fomento de la biodiversidad en esta zona. El objetivo de nuestro proyecto es fomentar la aparición de fauna auxiliar beneficiosa que ayude a prevenir las plagas en nuestros cultivos y una serie de prácticas como el acúmulo de troncos, los majanos de tierra, las charcas o los hoteles de insectos con los que conseguimos fomentar una biodiversidad en nuestras fincas. Lo más importante de nuestro proyecto es que en una zona muy degradada y con un cultivo muy intensivo estamos fomentando y concienciando a los agricultores de la zona de los beneficios de poner en marcha estas iniciativas. La instalación de colmenas lo que hacen es mejorar la polinización natural del cultivo, la instalación de nidos para rapaces nos ayudan a combatir las plagas de conejos y la instalación de nidos de murciélagos hace que combatamos los pulgones y las plagas nocturnas. Las charcas y los embalses y balsas que utilizamos para el riego de nuestros cultivos sirven para anidar y para beber a la fauna en general y en concreto a las aves. Entre nuestros planes de futuro se contempla que en cada una de las fincas se dedique al menos el 5% del terreno de la parcela a estas prácticas de fomento de la biodiversidad. Para nosotros los retos más importantes del futuro es la gestión óptima de los recursos, principalmente del agua, y para ello pasa por las buenas prácticas en el uso del agua y la gestión de nuestra huella hídrica, y por otro lado la reducción de los residuos y de nuestro impacto en la sociedad. Para ello hemos puesto en marcha infinidad de iniciativas, como por ejemplo el sistema de degradación de fluentes de fitosanitarios, con lo que conseguimos evitar esa contaminación puntual y difusa de las aguas superficiales y litorales. La naturaleza y la sostenibilidad son aliados para la agricultura. Para nosotros contar con los polinizadores nos ayuda a que nuestros cultivos crezcan más rápido y con mayor calidad. Para nosotros contar con insectos que se comen a los pulgones y a esas plagas que afectan a nuestros cultivos es un valor y una garantía de futuro.